Bueno, que hice una pulsera para Juan Cruz y una tovillera para Agustina. Y después tengo allá otra pulsera para Alexis y ya después de eso, después de entregarles las pulseras y las tovilleras ya arranco a pedalear de nuevo, espero poder arrancar a pedalear de nuevo porque siempre cuando estoy por irme o ya me estoy yendo me quedo unos días más, pero no, ya quiero irme porque me estoy encariñando y me voy a encariñar y ya quiero arrancar. Ah, y Pablo me regaló un chaleco refractario con cinta refractaria, hice un poncho la guitarra.